Hola, soy Tirso Espada, un Gaita Sanabres, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a empezar el curso de Gaita Sanabresa. Primero vamos a hablar un poco sobre la metodología o qué es lo que vamos a necesitar para seguir este curso. Estas lecciones están enfocadas para empezar desde cero, para que alguien que no tenga ningún tipo de noción musical pueda aprender a tocar la gaita. En este caso, la Gaita Sanabresa. De todas formas, en la red hay magníficos cursos, como por ejemplo el de Germán Ruiz, que os dejaré en un enlace aquí, para aprender a tocar la Gaita Gallega, que son gratuitos y están disponibles, con muchos materiales y muchos recursos, y también son una ayuda y pueden servir muy bien. Pero algo más específico de Gaita Sanabresa, pues lo tenéis aquí conmigo. Disculpadme que tengo la voz un poco tomada, pero es que la energía de este año me está matando. En fin, pues lo primero que vamos a necesitar es algo para tocar. Si hiciéramos lo mismo que hacían los gaiteros de antaño, pues necesitaríamos una pipa de centeno. ¿Qué es una pipa o una gaita de centeno? Bueno, pues es algo parecido a esto. Esto, que se lo agradezco a mi amigo José Antonio Genicio Salomón, que me lo mandó muy gentilmente. Muchas gracias. Antiguamente, aunque este está hecho de caña, una pequeña caña, para que se pueda ver, antiguamente se hacía con centeno, es decir, con una espiga de centeno. El centeno es un cereal que tiene una espiga, tiene un tallo muy gordo, no tanto como este, pero tiene un tallo muy gordo y permite augerearlo y que no se rompa, y se pueda soplar y queda hueco por dentro. ¿Vale? Esto sonaría pues algo así. Pero claro, esto no nos sirve. En este caso, para seguir este curso y las lecciones, lo que vamos a utilizar es esto, una flauta dulce. Este caso tiene el cuerpo de madera, aunque tiene la mojadura de plástico, pero el cuerpo de madera, pero una de las de plástico entero es perfectamente útil. Por favor, tiene que ser de las que tiene los agujeros sencillos, no una flauta barroca ni nada por el estilo, sino que tenga los agujeros sencillos. Son las más sencillas de todas. Y están en dos, estas están en dos. Hay cierta polémica con el tema de utilizar la flauta dulce para empezar a tocar la gaita y iniciarse en ese instrumento. Yo soy partidario, partidario hasta cierto punto. Es decir, me explico, uno puede ser muy apasionado de la gaita y tener muchas ganas de tocar, el que quiere aprender, pero comprarse una gaita, empezar a tocar y darte cuenta de que no es lo tuyo o que realmente no puedes o no tienes las capacidades o... Bueno, pues no merece la pena. Yo creo que lo mejor es empezar por la salsa dulce y si uno ve que se le da relativamente bien, pues ya entonces plantearse el hacerse con una gaita para empezar a tocar. De todas formas, como también he comentado antes, hay muchos sitios, sobre todo lamentablemente porque no son las gaitas de la bresa, pero hay muchas casas de Galicia en las que se dan clases de gaita y tienen ese momento disponibles para los nuevos alumnos. Así que si alguien está muy interesado en tocar la gaita, la que sea, no solamente la gaita de la bresa, pues puede recurrir a esto, a ir al centro gallego de su ciudad, que están repartidos por todas partes, y entonces interesarse por los cursos de gaita gallega. Ahora con el tema COVID está todo mucho más parado, pero yo entiendo que dentro de unos meses o un año se reactivará. Algo muy parecido es lo que existe en el Consercio de Fomento Música de Zamora, que tiene las escúbras de folclore repartidas por toda la provincia, en la que también se puede tocar la gaita y hay instrumentos disponibles para los alumnos. Así que los que seáis de Zamora, pues acudid a cualquiera de estas escuelas y allí podéis ponerse en contacto con los profesores, con instrumentos, y pues es mucho mejor. Bueno, el tema de la flauta dulce, como he comentado antes, por favor, una flauta dulce lo repitiré si hace falta normal, con los agujeros normales, no una flauta barroca, una flauta normal, de las que se utilizan para el colegio. Yo tengo otra que ya se da la ruta ya, porque la ha utilizado mi hijo, la ha roto por dos sitios y la tengo con cintas aislantes y tal, y no me la ha traído. Pero esa perfectamente sirve. ¿Dónde está la polémica? Bien, ahora por favor, todos los musicólogos y todos los músicos que estén escuchando, que se tapen los oídos porque voy a decir algunas auténticas barbaridades, pero es para que la gente me entienda. Gracias. Bien, esta flauta, como vimos en el vídeo anterior, la gaita sanabresa tiene su tónica en esta nota, levantando el dedo meñique. Sin embargo, esta flauta tiene su tónica aquí, esta flauta está en do, esto tiene aquí, en el lío donde suena. De hecho, hay cierta polémica porque los primeros que transcribieron música de gaita, los primeros músicos profesionales que trabieron música de gaita, sobre todo en Galicia, pues muchos fueron flautistas, que estaban acostumbrados a que esto fuera el do. Cuando transcribieron música de gaita y esto tenía que ser el do, para ellos era más común, era más fácil decir, esto es el re. Entonces, mucha música de gaita se ha escrito en solfeo en re, cuando tendría que haberse escrito en do, que es más sencillo para todo el mundo, o sea, todos los que no son músicos profesionales. Bueno, aparte de este inciso que me he ido por las ramas y no tenía nada que ver, ¿cuál es el problema? Esto está en una escala mayor, la gaita sanabresa no está en una escala mayor. Sin embargo, como vimos, hay ciertas alteraciones que hacen que sea una especie de híbrido entre la escala mayor y la escala menor. Entonces, para nosotros, nos sirve para unos primeros pasos. ¿Vale? Suena muy parecido. ¿Cuál es el problema? Que está temperado y que las notas no son exactamente las mismas. Luego, cuando pasemos a la gaita, el problema que vamos a tener es que durante una temporada o al principio, la gaita nos puede sonar que no está afinada, porque las notas no son iguales, nos hemos acostumbrado a unas notas que no son exactamente las que tenemos que tocar. Por eso, lo mejor, mi consejo, y es como yo empecé, es empezar a tocar con la flauta, sacar las canciones con la flauta, y si uno ve que ya esto se le da más o menos relativamente bien y que quiere, pues entonces ya pasarse la gaita. Pero empezar a sacar las... a empezar al principio, sacar las canciones y interesarse por este instrumento con la flauta dulcea. Bien. Dicho esto, las lecciones van a consistir en una canción tocada tres veces. La primera se va a tocar con la flauta, pues dos o tres pases, básicamente dos, y lo que tenéis que fijaros es en la posición de los dedos. Yo no voy a poner solfeo, no voy a poner aquí abajo... o tendría que ser, no voy a poner aquí abajo las notas escritas en partidura, primero, porque no las tengo, segundo, porque no las sé, yo mismo no sé el solfeo. Bueno, sé el solfeo, pero... o sea, escribo debajo el número de las letras y luego tengo que pensarlo por aquí, y luego para ciertas partes que de oído no saco. Acostumbraros al principio, si podéis, a tocar de oído y también aprender lenguaje musical. Es muy útil. Yo reconozco que es uno de mis hándicaps, estoy en ello, llevo demasiado tiempo en ello, pero es uno de mis hándicaps, pero viene muy bien. Así que en los vídeos lo que tenéis que hacer es fijaros en la posición de los dedos y que os voy levantando, tenéis que aprenderos las canciones, así que para ello tenéis que hacerlos con discografía y con repertorio. Yo os aconsejo en esta primera etapa que os hagáis con los discos de Los Gaiteros de Pedrazales. Os recomiendo que os hagáis con el primero y el segundo disco. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, creo que el primero era Los Gaiteros de Pedrazales y el segundo era Sueños de Sanabria o Aires de Sanabria. Lo pondré aquí abajo en la descripción del vídeo, pondré el nombre de los discos. Entonces, ahí las canciones están tocadas muy sencillas, la mayoría son canciones cantadas, que son más sencillas, que te ayudan a hacer el oído, a sacarlas sin partitura, a conocer el repertorio y así es como tenéis que ir empezando. La primera canción que vamos a ver en este tutorial, en este vídeo, va a ser Ay Lolita. Es una canción que me gusta particularmente, primero porque es la primera que aprendí, es con la que empecé, es la que más me gusta tocar, quizás por eso, y como dije en el vídeo anterior, es la ronda de Sancipián del Misante. Y es que me pasó una anécdota, y esto también lo digo por otra cosa que quiero comentar. Veréis, cuando empecéis a tocar, bueno, me voy por las ramas, perdonad. Después de tocarlo en la flauta, lo tocaré en la gaita dos veces. Una sencilla, para que veáis cómo son los movimientos de los dedos en la gaita, y ya una tercera, que sería ya un nivel medio, ya con ciertos adornos, y ciertas variaciones, que no son exactamente iguales, a como se ha aprendido al principio. Nosotros aprenderemos las melodías muy sencillas, y progresivamente algunas las iremos complicando, porque tienen variaciones, tienen pues notas que suben, que bajan, que no son exactamente igual a como se toca al principio, o de una sola manera, no se toca solamente de una manera. Pero es conveniente para aprender, y remarco, para aprender, hacerlo así gradualmente. Como decía, el tema este de la canción de Ay Lolita, que nosotros lo conocemos como Ay Lolita, también se ha escrito como, o sea, se la nombra como Ay Lolina, o como la ronda de San Ciprián del Misende, es porque fui una vez a tocar, era un homenaje de un señor que había fallecido, Horacio, no me acuerdo el apellido, que, bueno, pues le hicieron un homenaje, y Alberto Jambrina y Pablo Madrid, pues teníamos ganas de conocernos en persona, no nos había visto nunca y me dijeron, oye, vente y toca algo, esto me leje y así ya nos conocemos. Esto fue hace mucho tiempo. A mí al principio, no llevaba demasiado tiempo tocando, pues, bueno, ya llevaba mucho tiempo tocando ya. Pues siempre me da cosa tocar en público, es que día que no, pues, os lleva ya 40 años tocando, es que miente. Siempre hay un cierto algo, ahí cuando uno puede ahogar, sobre todo cuando no está seguro. Entonces, pues, lo que he hecho muchas veces es tocar primero la canción que mejor me sé, que es esta. Entonces, cuando empecé a tocarla, pues, todo el mundo empezó a un bla, 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 entre ellos hablando así. Y yo, claro, iba tocando y iba diciendo, uff, esto es que suena fatal, lo estoy haciendo mal, seguro que el ronco está desafinado. Total, que bueno, aplaudieron, yo pensé que me dieron cortesmente, pero luego la gente me dijo, oye, qué buen detalle que hayas tocado en la ronda de aquí del pueblo, que es la ronda con la que los mozos íbamos a rondar a las mozas. Eso es bueno por eso. La verdad es que, por eso eran los cuchicheos, porque habían reconocido la canción. Así que estas canciones son muy importantes y hay que aprenderse así, conocerlas también. Por supuesto, si vosotros tenéis repertorio, conocéis repertorio, aunque sea de vida, intentar sacarlo con la flauta, intentar romperos la cabeza con sacar las canciones, porque eso es muy interesante y es muy bueno. Y luego va a ayudar a que muchas canciones, aunque tú no tengas la partitura, porque en estas canciones hay muy pocas o no hay demasiadas transcritas, por no decir que hay poquísimas canciones transcritas, pues es muy interesante el poder sacarlas de oídos, romperte la cabeza con ellas, porque no tenemos de dónde sacarlas. Quizás es una labor que hay que hacer. Hay cancioneros hechos, pero son solamente de los textos de las canciones y quizás nos falta la parte musical. Cancioneros modernos. Hay cancioneros antiguos, como el cancionero de Aedo, que ya hablaremos en otro vídeo sobre él, que es de los años 20, del siglo XX, en el que viene transcripción de letra y música y partitura. Pero, bueno, también hay que, es un tema de estudio aparte. De las canciones, a ver cómo las conocemos ahora y cómo se tocan ahora y cómo están ahora, no hay transcripciones. Hay muy pocas transcripciones. Así que, por eso, es importante, en nuestro caso, tocar de oído, aprender a tocar de oído y sacar las canciones de oído. Así que, partiros la cabeza con ellas. Bueno, yo ya no me enrollo más que me he ido por las ramas muchísimo y os dejo con la primera lección que es Ailorita. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ailorita 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 Ailorita